Ahora, digo, acompañamos porque comparto el espíritu de los diputados de la centroizquierda. Es una ley que además muchos de los diputados que están participando, o desde organizaciones sociales, organizaciones gremiales, o desde la misma pertenencia partidaria, habían participado de distintos debates de esa coalición para la difusión democrática y en esa búsqueda permanente de tener una ley. Es cierto las enmiendas, como dice Pepe, que hubo en democracia, pero claramente es una ley de la dictadura que además es un confer intervenido, porque si no tuviera que estar intervenido o si no se interviene, tiene que funcionar con una autoridad, un directorio de las Fuerzas Armadas. Y por eso está intervenido y hoy está en una sola persona. O sea, hoy la decisión es de una persona por ese confer intervenido, porque si no, insisto, tendría que estar las Fuerzas Armadas, como dice la ley. Quiero decir, a nosotros nos parece que era importante que saldara una deuda que tiene la democracia con la ley. La ley es la mejor, seguramente no. Ahora, indiscutiblemente, como también expresaba, vos lo nombrabas recién a Pino y a otros sectores más, es una ley que es mejor a la que teníamos. Entonces, ahí me parece que también hay una discusión sobre si uno va a trabajar específicamente por la propuesta que a uno le gusta, que es la ideal, que es la que sueña, o además interviene dentro de la realidad en el debate público para poner su perspectiva dentro de esa ley. Entonces, la centro izquierda no tiene mayorías en el Congreso. La centro izquierda es una parte del Congreso que expresa la representación que hoy la sociedad le dio. Y esa centro izquierda tiene que intervenir en el debate público desde su perspectiva para sumarle sus preocupaciones. Entonces, puede mantenerse al margen o puede intervenir para desde su perspectiva sumarle. ¿Cuál era la preocupación de la centro izquierda? Acompañando, obviamente, el proyecto general de la democratización de la palabra, de la posibilidad de que haya cuotas de mercado, que se regule como en cualquier país del mundo, que está regulado, obviamente, porque concentración hay, concentración de los medios existe. Y yo, por supuesto, no estoy en una idea de pelea con nadie, a mí no me cuenten para eso. Yo estoy planteando una ley que necesita claramente la democracia regular, que haya cuotas de mercado, que haya posibilidades de todos para expresarse, que haya claramente garantías de libertad de expresión, que haya garantías también de que todos y todas podamos escuchar las distintas opiniones para sacar nuestras conclusiones. Todo eso seguramente estamos de acuerdo. ¿Cuál era la principal preocupación? La preocupación, la autoridad de aplicación y el tema de que haya posibles nuevas posiciones dominantes en el mercado. La preocupación de la telefonía. Que todos más o menos expresábamos lo mismo de este lugar. Esas son las dos grandes preocupaciones. Con lo de la telefonía, bueno, se terminó sacando, y eso obviamente liberó uno de los temas y permitió armar consensos más amplios. Y el otro tema, la autoridad de aplicación. La propuesta original de la autoridad de aplicación era de cinco miembros, tres del Poder Ejecutivo. Esta propuesta, que además fue hecha por la centro izquierda, porque fueron los diputados y diputadas de la centro izquierda que propusieron esto, es de dos miembros del Poder Ejecutivo, dos miembros del Consejo Federal y tres miembros del Parlamento, primera, segunda y tercera minoría. Y que no dependa de la Secretaría de Medios, sino de la Jefatura de Gabinete, que se había planteado en ese momento, creo que quedó del Poder Ejecutivo en general. Ahora, para la centro izquierda, evaluando esto, los incorporaciones, las modificaciones hechas, era una ley que entonces era acompañable absolutamente porque se compartía el espíritu y esas modificaciones. Eso significa que la ley que hubiésemos redactado nosotros, no. Ahora, nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso. Hay una fuerza política que tiene mayoría o que tiene más diputados y nosotros creemos que la centro izquierda tiene que intervenir en el debate público para mejorar lo que cree que hay que acompañar. Porque, por supuesto, si fue una ley que estamos de acuerdo, no intervenís. Directamente estás en contra. Ahora, si estás de acuerdo, tratás de intervenir para que haya... Que yo creo que es lo que tiene que hacer la centro izquierda siempre. Tiene que intervenir y demostrarle a la sociedad también para qué tomó la palabra, para qué está, qué es lo que quiere hacer. Que su intervención mejore la calidad institucional, que su intervención mejore la calidad de la democracia, que su intervención profundice en políticas distributivas. Para eso tiene que estar la centro izquierda. Ahora, tampoco, digamos, más allá del tema parlamentario, de ese espacio de centro izquierda, no se ha escuchado absolutamente una sola crítica de la política comunicacional del gobierno y de la relación con los medios de comunicación y con los periodistas. Este gobierno ha sido feroz con muchos periodistas. Ha maltratado públicamente. No escuché un legislador de centro izquierda diciendo, discúlpeme, Néstor Kirchner, usted le está diciendo a un periodista como Leonardo Míndez de Clarín, yo sé a vos quién te manda. No escuché. Sí, Horacio Barbisky en su columna criticó a Néstor Kirchner. Yo no escuché un legislador, al revés, escuché un legislador de la centro izquierda cobrándose viejas facturas con los medios de comunicación donde advertía hasta cierto tufillo revanchista, ¿no? Hasta cierto tufillo revanchista. Sí, vos sabés que no es mi estilo ni es lo que yo pienso. Y de hecho yo sí hice público. Quizás, como no soy legislador, no me contaron los legisladores. Asumo el 10 de diciembre, pero yo sí he hecho público que no estoy de acuerdo con cómo se manejó el gobierno. De hecho, seguimos públicos claramente que no estábamos de acuerdo con el tema de las pautas oficiales, que se quite un diario de las pautas. Eso lo ha dicho Horacio también, Barbisky, vos lo nombrabas. Nobleza obliga, nobleza obliga. Yo quiero decir realmente, porque justo decirlo, que como intendente de Morón, Martín Sabatella, que en algunas ocasiones ha coincidido con el gobierno de Néstor Kirchner, se manejó con absoluta independencia. No, no, por supuesto. En un momento, y esto vos lo sabés muy bien, Alfredo y José, en un momento en donde el gobierno fue feroz, con una lapicera, Néstor Kirchner aprobaba las pautas publicitarias. En el caso del Banco Nación, me consta, con todo respeto por Mercedes Marcó del Pont, aprobaba con su lapicera a quién se auspiciaba y a quién no. Martín Sabatella se manejó con independencia. No, por supuesto, y Graciela Ocaña también. Te agradezco. Lo que quiero decir es, pero además, yo no soy parte de la izquierda. Yo lo busco a él personalmente, digo, es interesante. Pero, ¿cómo decís? Que no se escuchó de parte de la izquierda. Lo que quiero decir es, primero, está clarísimo, yo no soy parte del gobierno, yo fui una lista por afuera, de los partidos tradicionales. De hecho, competimos con Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Yo soy diputado electo en una lista que compitió. O sea, no tengo nada que ver con el oficialismo, no tengo nada que ver con el dispositivo oficial. Lo que digo es, una ley que nosotros creíamos positiva. Con respecto al tema de lo que vos planteabas, yo siempre he hecho público eso, lo de la pauta, lo de que no estoy de acuerdo. Es más, planteamos que era importante ahora acompañar este proyecto con una ley que despenalice calumnias y injurias, que se planteó también. Lo hemos hecho público, y además, creo esto, lo que vos estás sufriendo es claramente la necesidad, la necesidad de que esto se resuelva. Hemos planteado claramente también que esto tenía que estar acompañado por una ley de libre acceso a la información pública. Coincido plenamente. Y lo hemos hecho público, lo dijimos, esto le hace falta a esto. De hecho, nosotros lo podemos decir con autoridad, porque en Morón hay una oficina de libre acceso a la información pública hace 10 años, que tiene un artículo en su ordenanza que determina la innecesariedad de motivos para acceder a la información. Quiero decirle con esto, cualquier ciudadano o ciudadana en Morón puede...